Tu, solo tu, tentación Tu, solo tu, corazón Rosa, rosa en el mantel Carta blanca en el buzón Beso rojo de carmín Pelo negro de bisón Y al final tu, solo tu Y al final yo, solo yo Todavía no te vayas No te vayas, todavía Eres mía, eres mía Tu, solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta A mi canción Tu, solo tu Como no, miro al aire Y eres tu, siempre estás Donde estoy yo, persiguiéndome Al andar, espiando En mi rincón, abro un libro Y estás tu, escondida En un renglón Todavía no te vayas No te vayas, todavía Todavía eres mía Eres mía Tú, solo tu Corazón, tentación Esa nota que le falta A mi canción Tú, solo tu Tu, como no, miro al aire Y eres tu, siempre estás Donde estoy yo, persiguiéndome Al andar, espiando En mi rincón, abro un libro Y estás tu, escondida En un renglón Tú, solo tu Tú, solo tu Como no, miro al aire Y eres tu, siempre estás Donde estoy yo, persiguiéndome Al andar, espiando En mi rincón, abro un libro Y estás tu Donde estoy yo, persiguiéndome